Música Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí estoy con un nuevo video sobre Call of Duty, Blackos 2, esos zombies, ese Halloween Espero que os habereis divertido con esta noche, realmente va a ser cuando sea toda la final Y bueno pues yo para hacer un especial, entre comillas, como ya hice el año pasado, que era bastante putre Quería hacer un explica zombies, sé que es algo muy típico, pero yo lo quería tener también al canal Y nada, entrego aquí a Pablo, como ya sabéis, 2.0 es mi hermano, porque yo soy muy manco Y no quiero tampoco que os aburráis, si quiero que quede un 2.0 pues hago chulilla Así que bueno, ya vamos a jugar en Pueblo, de momento dificultad original, si vemos que se nos da muy mal, si vemos que se nos da muy mal Lo cambiamos, así que nada, vamos a iniciar la partida Sin perros, ni cosas así esas Eso jugará partidas personalizadas Si, si, sin perros, sin perros, sin perros Que es que es una ronda que va a dar perros Ya, ya, poco a poco porque lleva así que no se juega Yo es que creo que no juega esto No, no, no juega, el de Juan Danseis no juega Que lo he visto yo, porque no pone nada Lo he jugado bastante putito La mejor arma que puede tocar, la de rayos Yo te lo voy diciendo Yo te lo voy diciendo, va No me gusta No me gusta nada que sea cuanta de vida A ver Pero bueno, lo que hay A ver, Juan, tienes que saltar que hay fuego O sea, espera, que voy a cambiar la sensibilidad Joder, tío, puto Pablo, ya habrá la la he tocado Sí, claro, es que tío, mi sensibilidad Hace como mil Bueno tío, lo que hace es que yo no juego al castro Ahí va A ver, Juan, ¿dónde estás? Aquí, mira Te sigo, yo te sigo a ti, eh Cuidado que aquí hay uno Tú, me estoy quemando Tú, me cago en la puta A ver, la caja Tú ves que le estoy disparando y no se muere Es que tienes que disparar varias veces Es que es una pipa, está atendiendo La caja está ahí arriba, así que hay que abrir esta puerta ¿Cómo se abre? Pues teniendo a 750 y tú tienes 650 Yo te voy Tranquilo que la abro yo, tío Es que suelen salir Por aquí Por aquí Por aquí Y por ahí Pero ahora Ya sé por dónde sale A mí me gustaba más lo de blanco normal No tío, pues a mí el de blanco no me gusta hablar No tío, pues a mí el de blanco no me gusta hablar Vale, pues creo que hemos pasado de rama 640 740 740, vale ¿Y esto? No, eso también el cambio Eso es para tener el titán Que el titán significa que Que muere después Joder tío, es que pienso que salto más Y mira, me estoy comiendo todo el juego tío Vale, ven Joder, pero por qué siempre Tranquilo que no te mueres Ahora ya tenemos esta puerta vista Bueno, luego, luego, luego Así que tienes que agarrar Son, mira, me subí, ven Aquí está la caja Son 950 bonitas ¿Va? ¿Aquí no? Aquí no, aquí En el medio Sí Y esto Son Cosas que sirven para O sea, por ejemplo Si te mueres Puedes reanimar O reanimar más rápido No sé de qué va Puedes reanimar Para ver Sí, como ventajas Sí, como ventajas Tienes que comprar más Mira Te ayudas a dar al círculo para derrapar Tipo, ¿por qué me quemo siempre? Y nada, si no te quemas Mira Ahí está, ahí se vuelve a cubrir Aquí está doble tiro, que esto mata más rápido después por aquí está la lápida la lápida que te recomiendo que te la compres porque si mueres y le das al cuadrado se te guardan todas las armas y cosas que tienes y ya por arriba está el titán pero ¿pero dónde están los fomis, tío? ya hemos pasado de ronda y aquí también hay otra aquí está resistencia, que aguantamos aquí mira que hay uno, ven, jor... claro, salen del suelo tú, aquí, cárgate que yo no tengo balas tú no tienes balas, tienes que matar con el cuchillo ya está, ahí tengo 930 son 950, cuyo huevo ya te cagamos, ya tienes... vale, ya tengo 860 vale, ya tengo 860 ¿y se tiene fuego? 990 voy a abrir la caja tranquilo, no te metas, tranquilo voy a abrir la caja que ya tengo... si quieres nos quedamos aquí arriba no pues... si no va a ser muy aburrido no, pero por las rondas más altas si llegamos no aquí hay varias, ¿no? aquí no te toca la pistola de ellos ooooh, chaval a la primera mi puta suerte, tío esas hacks vamos, ¿cuánto me dura? pues 160 balas te dura todo lo que tú quieras mira, cuidado me ha dado un tiro me ha dado un tiro bueno, me ha dado... ah, cógelo te da 400 no se recupera toda la... ¡eh, ¿qué ha pasado? tranquilo, tranquilo que ha explotado un zombie chaval, esto es otra cosa vale, ¿por? tú y no se puede recargar el arma si, al cuadrado no, pero tío, cuando me quedé sin balas no, pero tío, cuando me quedé sin balas no, porque tienes que... tienes que... o sea, cuando matas a un zombie te aparece lo que te ha parecido que es en verde te apetece algunas veces eso y si te pone algunas veces es munición y otra es... esto... que matas más rápido no sé cómo se llama muerte... a ver tío, si vamos ya a la ronda 4 a partir de la ronda... 5, 6 y más, vale tengo más difícil hombre, si hay la gracia del juego, ¿no? vale, ya está vamos a... reconstruirla para... no vengas conmigo, va atrás reconstruirla chaval, es que no te sabe el mapa claro, es que no es el mapa, campeón que me lo tío mira, me hablan de ellos aquí hay uno aquí... uno aquí arriba no aquí arriba sí otra no, por favor no, lo voy a recargarme no, todas las 10 vale, es que ganas dinero ganas 10 déjame alguno a caja tiene ya 1200 1300 puede decirte toda vez la caja da... eh... eh... cambia de arma esta arma está muy bien que ya, pero cambia de arma por? que... te puedes quitar la otra si te quedas sin malas con estas que... que arde la otra no tienes arma por eso... yo siempre cojo los de acá cuidado Juan, Juan, Juan tú, por lo menos la has dicho vente sube para arriba, anda vale, te tengo más gruesos vamos a cojar acá venga, vamos para arriba vamos para arriba vamos para arriba a ver, ahora... toma, la chico lleva la pipa lleva la pipa hasta allá tengo chico tú, pero se me quedan sin monedas, cabrón pero si no lo consigues en nada la magnum la magnum vale, mierda la piton, perdón la piton es dios la tengo yo, es dios no, eso es problema pide, por dos, por dos corre, cógelo matale, matale vale era la del Black Ops no te acuerdas no no era la del... era la del Black Ops no, era la del... era la del Black Ops era la del Black Ops la del Black Ops hemos subido la ronda si, ya estamos en la ronda no, ahí tengo puntos dobles de estos 5 corre, que ya se van a acabar, tío ¿por qué? los puntos dobles pero si es que no ha dado tiempo ya, porque justo cuando ha dado esto aquí ¡pum! 870 70 se han acabado ya se han acabado ya madre mierda ay, después también pueden mejorar pero si tienes que meter en el fuego eh, 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 que sigue vivo el cabalón mirale, eh ya, es que algunas veces está... tú espérate, es que... que viene, que viene, que viene que viene, que viene, que viene, que viene que viene, que viene, que viene, que viene que viene, que viene, que viene que viene, que viene ahora te animo ahora te animo no me jodas, tío, que malo soy mi amor, te estoy muy... porque hay más gente no, todavía te puedo animar no tú no mueres, espérate, eh o sea, pero es que como mueras pierde el arma de rayos me matan y cuánto tiempo duro me matan, tío me matan, tío es que me ha venido por la verdad, tío es que es muy difícil jugar el original eres muy manco, tío tú cállate, tío estoy pensado que eres tú el mejor si estoy más bajo que tú si, claro no te jodas con el arma de rayos si me hubiera tocado a mí no hubiera pasado igual, tío bueno, llevamos diez minutos me echaron otra ronda, tío pues somos muy malos yo pensaba que Pablo tú eras mejor no, tío yo no soy tan bueno pero qué tan bueno y se sabe aguantar solo cinco rondas, cabrón claro, tío por lo que yo he jugado fácil no es bueno, tío ya le da fácil guay, tío no entiendo nada tío, pero eso es más puto no hay mal ya no, güey yo nunca he jugado yo he jugado yo he jugado yo no sé qué has hecho yo es que estaba haciendo lo de la barrera y no me da cuenta pero tú, tío que sabías que ganas por ti hombre, claro te iba a reanimar, tío pues no, gilipollas primero ya, verás que si mueres que tienes... eh, pues mala suerte, tío culpa mía quince segundos, tío eh, pues mala suerte que el de la arma de rayos ya está dímelo, tío no, no pasa nada esta partida de ahí calentada empieza un monte mira, aparecen aquí 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 que hay que compréis el titán, tío el titán agotado eh, munición recarga eh, munición aquí aquí pues tampoco es de aquí abre puerta primero, tío que no, pero si esa puerta no hace nada abre la puerta de antes que no, que esa puerta no hace nada que ahí es donde está la arma de rayos pero que no hay nada más pero que yo quiero que me toquen la arma de rayos claro, la arma de rayos está aquí 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 en la caja, jodan y la caja está aquí que en la caja cambio de lado y la caja está aquí donde la haces más a bien donde la caja y si sale un oso pues cambia te va, tío para haberlo a nadie en ese tranquilo que ya es hay que me mueva lo chaval aquí no me haces nada vale vale... estoy privado ya tengo 300 monedas, tío le haséis alguno? Si pasa uno, yo llevo 10. Es que a ti no me bajan ninguno. Soy un gocho de zombies, tío. Ronda 2. A ver si pasamos ya a la 3. Pero tú, que neviso me está poniendo lo del fuego, tío. ¿No había otro mapa? Sí, tío, pero te he dicho, tío, que aquí había fuego. Nunca me haces caso. Es que este es el mapa que me ha dado juego. Oye, pero es que no mueren, tío, o sea. Me guardará y todo, ¿sabes? Ah, está cargada a uno y yo voy a cargar los dos. Tú, tío, eso no vale. Es una trampa. Oye, ¿por qué no me dejan cojarlo? ¿Dónde está la caja? Ahí. Esa que pone interrogaciones. Pero es que tienes 890. Ah, que son 900. 50. Es que nos falta un zombie. Tú, no me lo quites. Tú, no me lo quites, tío. Aparecen aquí. Aparecen aquí y aparecen ahí. Y aparecen también. Pero si hay igual, es que justo al lado donde yo me voy no aparecen nunca. Aquí. Aquí hay uno, Juan. No, 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 no. Vale, acérdate. Ahí me quedo sin balas. Ah, ya tienes 900. ¡Qué ostia, ostia! ¡Sa, sa! No, tranquilo, ya me lo cargamos. Es que Ana ya ha parido también la caja. Ah. Ya tengo parida caja. No, pero voy yo primero. Vale. Esto aquí. Aquí me van. la chica la chica la chica no es buena sigue teniendo una rafada de tres no? toma la galil supois 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 eh 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 joder que matas mas rapido que mates con la otra no hagas balas a lo tonto que matas una bala a cuchilla a cuchilla a cuchilla a cuchilla hasta la doble puntuación no pero dura mas porque la roma acaba de empezar no hazme caso que te lo cargas de tono a ella no me la juego chaval ya esta ya acaba la roma y ya acaba la muerte súbita no como sea chicos no se como siempre me gusta bueno que ah baja instantánea superaremos nuestro record o no? ah que bien si digo me toca la chica pues tu no la tienes antes me toca a mi la chica ni la pito seguramente seguramente chicos se lo hubiese hecho se haya hecho un poco largo porque porque es lo que tiene no? pero bueno espero que este gustando a los que lo estais viendo porque seguramente muchos hayan visto la primera parte y han dicho vaya mancos o de coñazo yo de las que lo haria doble puntuación fan pero si hay alguien que le esta he cogido doble puntuación si hay alguien que le esta gustando se que puede dejar un like voy a quemar esto voy a quemar ya esta venga cargata ese a ver llevo ya acaba la no 1500 llevo llevo pasa por paso me toca la barra cuando iba a tocar la 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 ASMR muy mala y despues la que menos te guste la cambies la cambies la chica un mega de su pala enseguida toca blanca apagar diciendo el suelo Juan mirar suelo no aparecen tío no es que aparecen por las zonas que te he dicho antes si por las zonas de las que yo no voy me ha tocado la me ha tocado la espalda a mi las balas es penosissima es como la ASMR una no jugar sin balas no ya lo voy a matar sin balas cambia de arma que me matan tranquila con la galicia con la galicia oye yo te me mato tranquilo que ya esta ya esta yo hostia chaval te lo caí en ahora hay granadas eh toma marisimo de estos raros Juan te va a subir la puntuacion 400 a 200 coño tío le estoy dando y no se muere la capa prefiero la capa antes que la falica me encanta la capa es mas doble me gusta mucho que te voy a pasar por la mierda esa porque je esto lo mata la ASMR o cambiate la ASMR la chica la que tu quieras la chica la chica la que tu quieras la chica la chica la que tu quieras porque no tienen balas pero que eso se puede curar toma la tai si la veo mejor ahora ya hemosiyu de nuevo de nuevo masa hay viejo esta si si esta esta te les ama si ¿Cuántas rondas en los pocos? En las que tú quieras En las que tú quieras En mi más y más y más y más y más y pico ¿Aquí a fácil? No, 40 40 fácil, yo solo 20 ¿No existe nadie todavía? Me da que voy a ir a un sitio a abrir la puerta Abre la boca, es que aquí no hay nadie Sí, claro, por tu zona, que ya empezamos A ver, voy a abrir esta cuenta Tienes que llegar a 2.500 para coger el sitio Toma, catapum Juan, no mate, no mate, no mate Nada Te sumen 400 No mato nada Ahora sí Ahora, ya hemos pasado de roma Hola, qué rápido Gracias al catapum Mira, ya tienes 1.800 Catapum Tú Vete a caja Supongo que la vez yo me arresto es no mía Pero no necesitas 2.500 para el un sitio Para el titán, pero el titán El titán es para durar más la vida Bueno, si tengo la suerte antes Venga, ahora por decirlo mato con una mierda El oso Y el oso te devuelve el dinero y cambia Cambia la caja de sitio ¿Es lo que es bueno o mal? No sé, hay que abrir la puerta otra vez Y Juan ven porque necesito ayuda pero que ya Vuelve, vuelve, vuelve Ya está Pero tienes que tenerlo ahora si vienen 2 Sí, porque va aquí a la zona Está saliendo Me va a quedar la cap sin balas Me muero chaval Oye, tenemos doble puntuación Cuando quiera el loco puede ser que se puede abrir Puerta Ya viene Puerta Ya está abierta la mía, eh Por mí Me ha tocado la seduja Lo que más no tengo balas en la caja Me muero un turno a la caja La secución es No, tío, el peor arma del juego Pues no la cojas ¿Y se puede dejar? Sí, pero tienes que esperar a que se cierre otra vez la caja Tío, pues dímelo, cabrón Que yo eso no lo sabía Vale Véramelo a ver ¡Hostia, esa maza es buena! Es que me fío de esto, es muy bien Hostia, tú, Juan, baja que hay maza urgente aquí Bueno, ya la activaste No ¡Eh, munición! ¡Para mí! ¡Híjole, la llamada me loco! ¿Pero qué manda? ¿Si te suba a ti también? Claro, no suba a los dos Es verdad, la tengo más munición del cuchillo ¡Haz! ¡El vos! ¡Human! Tuve que hacer una granada Oye, es el último ¡Hala! 21 minutos y ya voy ya Pero, Juan Si no te gusta que estamos en la primera parte Mola, tío, no está nada malo Estos 183 suscriptores De los cuales dos estáis viendo este vídeo Muchas gracias a todos Y sabéis que podéis dejar un like O un dislike Si lo estáis viendo porque no volvéis en casa Pero realmente no os gusta como juego Como lo comento Obviamente Obviamente Si hubiese sido fija Voy a estar más Tío, por así decirlo Aquí a lo mejor estoy más callado Más concentrado Y eso se dirá que estoy bastante malo Y después Y después Y después Estas juegos son una cosa La que se lo juega mucho Apenas juegas, Juan Pues es que Que te digo la verdad nunca He de deciros Ya puta Vamos a matar Vamos a matar Vamos a matar Pues sí Todavía no has muerto Pero me está matando al fuego yo creo Porque También me ha tocado Me ha tocado dos veces Y está medio Cuidado por el chistón, Juan Juan, aguanta aquí, ¿eh? Sí Sí, la con así Ostras, ¿qué hay más aquí? Que ya tengo balas que nos rodean, Juan Ahora, ya está Tú, tú, tú Que te mides Que nos van a matar Ya me los he cargado Vamos, titán Corre, titán Que me matan Que me matan Tranquiles, tío Juan Ya está Ya vacías a todo Muy bien, ¿eh? ¿Cuántos van? Ojo, que muero No quiero que yo me los he cargado Ya, ya puedes salir, Juan Ya, ya, ya me he acabado otra vez la ronda Vamos para arriba a la caja Juan, aguanta Si quieres Y... Espérate Si te va bien esas armas No, no, no Quiero cambiar la... Muy bien Muy bien ¿Y te vuelven el dinero? No Sí No la puedes coger, la mía No, Pablo, campeón No sigue, ¿eh? La meta No va nada mal Eh, baja instantáneo Juan, matás a ti Sí, pues lo necesitaba Matás o no matás a ti No paro malo No paro malo Va bien, va bien la mitad Lleva, lleva 53 bajas ¿Y tú? 54, yo 53 Madre Venga, tú me voy a poner las botas, tío Me voy a empezar a matar aquí A todo lo que me encuentre, cabrón Juan, cuidado Ojo, ojo que moro No Espera, tío, es que... Espera Ya la batería, Juan Hostia puta Me han lanzado sin batería Para grabarlo Tranquila Tranquila ¡Fija! ¡Uff! Ostras, me he quedado sin balas No tengo balas en ninguna de las dos armas Muy bien O sea, se había acabado la batería, ¿no? Porque esa... No, porque tengo para ver cajas Así que lo que me toque me conforme Tranquila, la espalda Que también hay gente Por la espalda ¡Vamos, la RPD! ¡Una de las mejores armas del juego! De... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé Ah, no mate Ya hemos pasado la ronda Y más 400 moneditas ¡Veta por titán! ¡Veta por titán! ¿Dónde está? Bien Tú, tío, cómo se nota que está fácil, ¿eh? Bueno, chicos, lo que aguante la batería es lo que aguanta el vídeo No, le podemos dar hasta... ¿Qué es lo que voy? No, que no, que no, que tienes que acumular algo y... ¡Tío! Tío Pues es que si no nos mola, tío Yo creo que eso te habré hecho ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es así? También me gustaría hacer directos Pero no puedo Porque tengo internet Me van a matar Me matan ¡Munición, Juan! Me matan Me matan ¿Cómo? Me voy con el puto Poco Bueno, aguanta Me matan Pero esto no corre, tío Y aguantando Quedan tres de batería, Juan Bueno, chicos, pues... Si se corta la grabación Lo siento Espero que os haya gustado el vídeo Ya me voy a decir por si acaso Sabéis que podéis dejar un like Y esas cosillas Y nada Ahora, cuando se acabe la batería Se cortará el vídeo Que da un corte raro Pero es lo que voy a poder hacer Porque así, si no De que lo puse otro rollo Que no mola tanto Ahora que es realmente la acción Me voy a quedar sin balas Así que nada, lo he dicho Que suscribáis si no lo estáis Dadle un like si os ha gustado Un dislike si no Y nada Ahora saldrá la intro fina Que siempre os pongo Que por cierto Eran nuevas Espero que os guste Y adiós Y básicamente adiós Porque además Me voy a quedar sin balas Bueno, que... Espero que os guste Super Halloween a tope Espero que os lo paséis muy bien Os divirtáis Y todas esas cosas Y todas esas cosas ¿Qué falta, tío? Un saludo Para personal Si queda un 1% Un 1% Bueno, ya que Ya acaba la ronda esta Bueno Pues nada Al final ¿Qué ronda ha sido? La 10 La 11 Lo dejamos por aquí, chicos Lo voy a cortar yo Un saludo Y hasta la próxima Adiós Adiós Me he quedado grita de vídeo Pero bueno, lo que hay Suscribiros Y suscribiros al canal de Pablo